¿Qué es el monitoreo inteligente de máquinas? Monitoreo inteligente de máquinas, interactividad y comunicación automática, eso ya es realidad en 2019. Pero hace pocas décadas, la historia era bien diferente. En el pasado, quien trabajaba en el campo sabía que la energía era representada por el brazo humano y tracción animal. Las herramientas eran arado, hoz, noria y molino. Con el surgimiento de Internet y la evolución de los sistemas de comunicación y compartir datos, la gestión de la operación en el campo llegó a niveles de productividad nunca vistos. Fue ahí que John Deere desarrolló la herramienta definitiva para productores que quieran dejar su operación totalmente integrada. El Operation Center. Una verdadera central donde usted encuentra y almacena información de máquinas y de la operación. Con él, usted tiene acceso a datos agronómicos y la información más relevante para su operación. Es posible, por ejemplo, agregar al Operation Center el análisis de suelo y fertilidad realizada por un tercero. Y así, analizar junto con los datos de productividad de su cosecha. Así como la elaboración de prescripciones agronómicas que se adecúan para cada campo. Una posibilidad dentro del Operation Center es integrar mapas de imágenes aéreas para estudiar y analizar el desarrollo del cultivo. De esa forma, usted evita el exceso y la falta de insumos que le permita alcanzar su potencial máximo. ¿Lo viste? Pasó poco tiempo, con muchas posibilidades de cambio. El futuro de los cultivos ya empezó. Hasta el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!